... Más diciendo, bueno, si querés ganar el partido tenés que ganar este CEL. Aquí estamos, estamos prendidos, estamos vivos, y ahora para rubricar ese buen comienzo, Medina consigue vulnerar la recepción de Santiago Arroyo. Se vendrá el saque otra vez de Franco Medina. De Franquito Medina Punto de saque del central Obras empieza con todo Obras 4 Defensores de Banfield 0 San Juan Mucha gente obviamente San Juanina siguiendo Este partido Por Ticeplay Fueron para UPCN 25-22 25-21 Líder invicto De Franco Medina Punto, punto de Medina Obras lo da vuelta Twister lo gana 17-16 Porque Es peligrosísimo Con los tobillos esa caída Y de Franco Medina 4-1 Lo decíamos No solamente en ataque En bloqueo También tenía buena continuidad De saque De Nico Sánchez Lo da para Urchevic Bloqueo de Medina Buen partido del central De obras Que vuelve a sumar Por la vía del bloqueo Y estira la cuenta Todavía más 9 son De Paracao Otro bloqueo ahora Por el centro de Medina Que tiene dos consecutivos Muy bien El reparto De los puntos En obras Porque su Con el buen camino De Nielsen El buen inicio Que tiene Paracao Pelota de Urchevic Buscando bien arriba Al Sueta Y más arriba Llegó El bloqueo de Medina Gran respuesta Del central Tanto encierro Dios Manos limpias Y aparece Franco Medina Punto, punto, punto Sánchez El hermano de Mati Mati Sánchez Actualmente en Francia Manos limpias Y bloqueo De Franco Medina Punto del central Punto del ex Bolívar Saca dos De ventaja Ahora Obras Buen bloqueo de Medina Aguantó bien paradito Con Bucharedi En bloqueo El ataque de Piñero Justamente de salir Del bloqueo 21 a 20 Razakowski Que saca La pelota de Aquindo La mano de todos Los pibes Arriba La de Franco Medina Más alta que toda Punto, punto, punto De Medina Núñez Richard El que quería Y no podía Era Aquindo Punto, punto Para Obras Núñez Le cae a Luciano Massimino El de Chivilcó Lo encontraron Al Guetta Lo vieron Al Guetta Lo bajaron Al Guetta Punto, punto, punto De bloqueo Contra Al Guetta Que baja un poco El golpe El golpe Contra el doble bloqueo Bien parado Aparece Jerónimo El Guetta Arpaju Que busca por la punta Para que vaya Quintero La mano de todos Los pibes Arriba Y la de Franco Medina Más alta que toda Punto de Obras Punto de Franco Medina Obras se viene Se juntó muy bien Franco Medina Con Bucciarelli En posición 2 Cerró el central Con la mano izquierda Bien del otro Para Uwete Ahí va Arpaju Jugando con Quintero Francamente Está intratable Medina Otro ladrillo En la pared Definitivamente Obras se metió En juego E increíblemente Si se quiere Porque eran 8 De ventaja Totalmente Pero bueno Justamente el voley Tiene eso Quintero con Arpaju Arpaju que la cruza Toda para Vázquez Las manos De todos Los pibes Arriba Y la de Franco Medina Tremendo partido Suma uno más Por bloqueo Y así empezó La remontada De Zeta anterior Con los bloqueos De Medina Sobre Vázquez Tremendo bloqueo Exactamente José En la anterior Muy bien La pelota de Arpaju Lo buscan a Flor Tremendo Y lo bajaron El astronauta Punto Punto De bloqueo De Medina Notale uno más De bloqueo A Medina Que hasta hace un ratito Tenía 6 Impresionante Hoy el partido Que está haciendo Medina Buena recepción De Nielsen Le dio muy buena opción A Nico Sánchez Que lo encontró A Medina En un primer tiempo Contundente Pera Y ahora sí Primer tiempo Inapelable De Nico Sánchez Para Medina Prácticamente La clavó en los 3 metros Terrible El ataque Efectivo turno De la pera Al saque Ahora floja Tiene que Esforzarse Nielsen Y Medina Vuelve A sumar Por el centro No puede Esta vez Arroyo En la defensa A corta obras Ahí viene Precisamente Al sueta Con el saque Medina Esta vez No perdona Por el centro Primer tiempo Impecable Neutraliza El saque La buena recepción De Nielsen Y después El ataque De Medina Encuentra El bloqueo Furibundo Que le da El set ball A obras 24 a 17 La ventaja De los Saques De Urchevich Y defensa De Urchevich Tiene que armar Verdun La pelota No queda Para atacar Y la pasa Al sueta Que adivina El primer tiempo Con Medina Pero no puede Direccionar su bloqueo La pelota Se va directamente Afuera Suma Obras Con ese ataque Que si se quiere En este contexto Sin demasiada presión ¿No? Y eso está bueno También Digo ver Pibes De 18 19 Que todavía No sientan Esa presión Por el público Más allá Que a veces También es muy Necesaria Como hay jugadores Que la sienten Hay otros Que se alimentan De esa presión Constantemente Lo vamos a hablar Sí, claro Porque los defensores De bandera Sacaba Prieto Morales Que quería Llega por el centro Franco Medina Punto 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 De Medina Una buena recepción De Morales Buscando la Sánchez Claro Está recibiendo bien Obras Ahora sí Nielson Buscando la Sánchez Sánchez Que quería Llegaba bien Por el centro Franco Medina Punto 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 De Franco Punto del central Ahora sí Primer tiempo Que logra cerrar Sacando La pelota De Sánchez Sánchez Busca por el centro Punto 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 De Franco Medina Apareció Medina Buena recepción De Obras Sánchez Bien Este primer tiempo Atrás Para Medina Buena pelota Esta Medina Cierra Hacia posición 5 El ataque Buena UPCN Si lo gana Según el marcador Puede sacar 6 o 5 puntos De ventaja Entra Y es Y a veces Es revulsivo Ah bueno El touch Suavemente De Franco Medina Punto del central Punto de obra 2 a 1 Está en juego Bien Inteligente Medina En esta pelota Porque estaba Guzmán Con los dedos En la garganta Directamente Ahí va Flores En el saque Nico Sánchez Buscando por el centro Punto 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 De Franco Medina Alex Bolívar Buena recepción De Morales Primer tiempo Muy buen Toque de Medina Ante la ayuda También De la posición 4 Que era Quinteros Suaveo Muy bien Muy inteligente En general pasa Cuando ayuda Justamente Flores El central Ramiro Núñez El ex Loma Jugando con Nico Sánchez Ex Jujuy Aparece Franquito Medina Punto 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 A través del central Buen primer tiempo De Medina UPCN Hoy UPCN Cierra Con Ciudad De ganar Hoy Conseguiría La primera ubicación Punto 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 Para Obras Obras 23 VT 21 Segundo Ahí está El astronauta Fabián Flores Morales Con Sánchez Nico Medina Francamente Franco Llega por el centro Punto 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 25 23 Obras Obras Se queda con el primero 1 a 0 Ahí saca Razakowski La pelota De Medina Franco Aparece Aprovechando La vendida Por 3 Punto Punto De Medina Punto De Obras Del saque Arcayú La pelota Rápida Con Medina Que empezó A ser Protagonista En este set De la remontada Del equipo De Obras Dos bloqueos Consecutivos Plotado Muy buen Primer tiempo De Medina Medina Está jugando Un partidazo Ahí va Quintero Sacando el capitán La pelota Ramiro Núñez Que juega con Nico Sánchez Nico Sánchez Que lo busca Franco Medina Llega Medina Punto 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 18 De Medina No me lo dijiste Pero debe ser El goleador De su equipo Claro Y los centrales Dos Bueno Anotale uno más A Medina Hugo Claro 19 para Medina Qué partido De Medina Arpayú Que saca La pelota De Núñez Sánchez Medina 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 Llega Por el centro 23 a 20 23 a 20 Enteros La pelota Es de Medina Llega Franco El touch Suavemente Señoras Señores Hay Match Ball Para obra De San Juan Que lo gana 24 a 21 Lo hizo Medina Cruzado con Lashus Aparece por el centro Medina Medina Que viene de romperla toda Contra VT Con 21 puntos Sorprender con la pelota corta Y algún central Como Lashus En este caso Esperaba para el ataque Buena pelota de Medina Sánchez lo buscó a Medina Como decíamos Mucho saque flotado En el equipo de 11 unidos Buen primer tiempo Ahora De Medina Está 1 a 0 Te lo cuenta Lo analiza El querido Hugo Conte Sí José Tal cual Lo que estás diciendo Ahí va el saque De Lucas Rojas La pelota de Morales Morales con Sánchez Sánchez que lo busca Franco Medina Remate Franco De Medina Punto 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 de Obras 11 unidos Quien saca ahora Y Obras de San Juan Cierra este punto Medina Por posición 3 En el primer tiempo Punto de Obras